Buenos días, bienvenidos al segmento Deportes a Primera Hora. Muy buenos días, chicos. Y bueno, con todos esos ánimos de martes, nosotros le tenemos una excelente recomendación para que ustedes puedan disfrutar en este mes de junio de todas las festividades y también de todo lo que viene en el deporte. Yo sé que muchos de ustedes quieren ir azul y blanco. Y bueno, sello publicidad con lo mejor en servicios publicitarios. Garantiza a todos sus clientes un servicio de calidad. Encuentra todo en reconocimientos, grabaciones láser promocionales, impresiones digitales, artículos deportivos y mucho más. Ellos están ubicados en la entrada de la colonia Máximo Jerez sobre la radial Santo Domingo Casa F481. Ustedes lo pueden encontrar a través de Facebook como CIO Publicidad S.A. Y comuníquense con ellos al número 2231-5132. CIO Publicidad que trasciende y así nosotros trascendemos con toda la información deportiva. Algo muy importante que sucederá en las próximas semanas es Copa Oro para nuestra selección nacional. Bueno, los muchachos han estado trabajando arduamente las últimas semanas para dar lo mejor en esta copa, pero recuerde que también vienen los partidos amistosos. El día de hoy hay conferencia de prensa con el director técnico Marco Antonio Figueroa y esperemos que nos den los últimos detalles de la partida de nuestra selección nacional que será el día de mañana, miércoles. Recuerde que nuestra selección nacional tiene compromisos amistosos que esto también es parte de la preparación de cara a Copa Oro. Recordemos que el próximo 10 de junio se enfrentará a Panamá, mientras que se estarán enfrentando a Paraguay el próximo 14 de junio y el 18 terminarán con Uruguay. Entonces, por ahí están los tres días que nosotros vamos a estar al pendiente es el 10, el 14 y el 18 de junio con todo lo que sucede alrededor de nuestra selección nacional en estos partidos que serán de preparación de cara a Copa Oro. La cuarta participación de Nicaragua en Copa Oro. Hablemos de quiénes serán los que nos van a representar en Copa Oro. Bueno, la azul y blanco se va a marchar el día de mañana a partidos amistosos y bueno, serán 23 los muchachos que acompañan al seleccionador nacional que también esperará en el camino que se una Matías Belli, Jaime Moreno y Ariadner Smith. Esto será después del compromiso con Panamá. Significa que solo tendremos a estos tres legionarios, lo que sería después ya en los partidos de Uruguay y Paraguay. Mientras tanto, ya después de esto de que se unan, él tendrá que descartar a tres de ellos para quedarse solo con 23, que es el número permitido para Copa Oro. Claro que sí, sí o sí, los muchachos están luchando semana con semana, dando lo mejor. Bueno, los legionarios sí o sí, sí van. No creo de que el director técnico al final piense que no, pero yo creo que a través de lo que pasará en la gira de preparación vamos a estar al pendiente de todo lo que suceda, que también los muchachos salgan bien de estos tres partidos para que vayan a Copa Oro. A partir también de que estemos hablando de que los muchachos no van a regresar a Nicaragua después de los tres partidos amistosos, tomarán vuelo directo para Estados Unidos, porque después del último, que es el 18 de junio, ellos partirán a Estados Unidos de cara a lo que será su debut en esta cuarta participación en Copa Oro. Para nosotros, todas nuestras buenas vibras, toda la buena suerte, sabemos que los muchachos han trabajado conscientemente de cara a toda esta preparación. Pero también de parte de todo esto, de la preparación a Copa Oro, los partidos amistosos, la selección nacional se engalana. ¿De qué manera? Cambiando de indumentaria. Por ahí le vamos a pedir a Tito que nos regale la nueva indumentaria de nuestra selección nacional. En redes sociales hacían la presentación de la nueva equipación, por ejemplo, del portero, están viendo por ahí. Y bueno, lo hacían con este texto. Nuestros arqueros de gala con un plumaje elegante, colorido y digno para los que resguardan nuestro arco. Lleva el guardián en el pecho y nuestro orgullo en la espalda. Están hablando de nuestra ave nacional, el guardabarranco. Bellísimo está. Yo desde ayer lo postié en redes sociales. La quiero. Y nosotros también vimos que muchos fanáticos se están preguntando si saldrá a la venta. Nosotros, después de lo que será la conferencia de prensa, le llevaremos todos los detalles. Por ahí miro a Álvaro Río, bastante interesado en la nueva indumentaria. Está bellísima, preciosa. Entonces, hablemos ahora también de los muchachos. Y bueno, decían en un texto, dice, edición especial, jugador Copa Oro 2023, la nueva equipación de la selección nacional. Una pieza pensada en enaltecer la grandeza de nuestra Nicaragua a nivel internacional. Y con un vamos, Nicaragua, que yo sé, que muchos fanáticos nicaragüenses hemos visto a través de redes sociales, que el día de mañana, cuando los muchachos tomen ese avión para la gira de preparación para Copa Oro, quieren acompañar a la selección, que sientan ese ánimo. Y yo, la verdad, que lo aplaudo, que la fanaticada nicaragüense apoya a la selección nacional, que los muchachos sientan ese calor, ese cariño, ese amor por parte de la fanaticada nicaragüense, que estamos con ellos, de que queremos lograr escribir una historia en Copa Oro. Es uno de los grupos bastante difíciles que tocó para Nicaragua, pero desde la indumentaria de cómo han trabajado los muchachos, de cara a querer dar lo mejor. Para esta próxima participación en Copa Oro es vital. Recordemos un poco el calendario del grupo A, y recordemos que nuestra selección hace debut el 25 de junio, sería con preliminar 9, que todavía no ha llegado. Y bueno, estamos hablando que después el 28 de junio, Jamaica, y el 2 de julio con Estados Unidos. Una tarea bastante difícil, pero no imposible para nuestros guerreros, que llevan nueva indumentaria, y van con todos los mejores ánimos. Y yo sé que todo el trabajo que han estado haciendo en estas semanas, se verá reflejado en Copa Oro, y también en los partidos amistosos. Todos nosotros vamos a estar al pendiente, y recuerde que también a través de nuestras redes sociales como Canal 2 Nicaragua, nosotros le estamos manteniendo al tanto de todo lo que pasa. El día de ayer ya posteamos toda la equipación, para que si usted la quiere ver muchísimo mejor, por ahí vayan a las redes de Canal 2 Nicaragua. Y también el día de hoy, después de lo que pasará en lo que es la conferencia de prensa, con el director técnico también le tenemos toda la información. Recuerde que también en el segmento de deportes de mañana, vamos a hablar de todo lo que nos va a compartir nuestro director técnico, Marco Antonio Figueroa, y también de todo lo que pasa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Nicaragua tiene la representación de la selección nacional en lo que es fútbol en Copa Oro, tiene la representación nacional en más de 20 disciplinas deportivas, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y recuerde que este próximo 19, 20 y 21, nuestra selección nacional de béisbol tendrá amistosos con Puerto Rico. Hay casa y en este junio hay que apoyar a nuestra selección nacional. Y así yo me despido con esta información deportiva. Vamos al otro lado del estudio para que nos pongan un poco de sazón.